Biografía de Golda Meir Política israelí, Kiev, Ucrania, 3 de mayo de 1898, Jerusalén, 8 de diciembre de 1978. Su nombre de pila era Goldi Mabovich, pero más tarde adoptó el nombre de Goldi Mayerson. Golda Meir se destacó por ayudar a fundar en 1948 el Estado de Israel, y más tarde sirvió como su cuarto primer ministro de 1969 a 1974. Fue la primera mujer en Israel en ocupar el cargo, y la tercera en el mundo en asumir un puesto de tan alta relevancia. Al igual que Margaret Thatcher y otras mujeres jefes de gobierno a lo largo de la historia, fue apodada como la Dama de Hierro. En 1906, la familia de Goldi Mabovich emigró a Milwaukee, Wisconsin, donde asistió a la Escuela Normal de Milwaukee, ahora Universidad de Wisconsin-Milwaukee, y más tarde se convirtió en líder del Partido Laborista de Milwaukee, el Partido Sionista. En 1921, ella y su esposo, Morris Mayerson, emigraron a Palestina y se unió al Kibbutz Merabia. Ella se convirtió en la representante del Kibbutz ante el Istadrut, Federación General del Trabajo, secretaria del Consejo Laboral de Mujeres de esa organización, 1928-1932, y miembro de su Comité Ejecutivo, 1934 hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, emergió como una enérgica portavoz de la causa sionista al negociar con las autoridades británicas obligatorias. En 1946, cuando los británicos arrestaron y detuvieron a muchos activistas judíos, incluidos Moshe Sharet, jefe del Departamento Político de la Agencia Judía, Goldi Mayerson lo reemplazó provisionalmente y trabajó por la liberación de sus camaradas, y de los muchos refugiados de guerra judíos que habían violado las regulaciones de inmigración británicas al establecerse en Palestina. Tras su liberación, Sharet asumió funciones diplomáticas y ella asumió oficialmente su cargo anterior. Ella personalmente intentó disuadir al rey Abdullahí de Jordania de unirse a la invasión de Israel decidida por otros estados árabes. El 14 de mayo de 1948, Goldi Mayerson fue signataria de la Declaración de Independencia de Israel, y ese año fue nombrada ministra en Moscú. Fue elegida miembro de la Neset, Parlamento Israeli, en 1949 y sirvió en ese organismo hasta 1974. Como ministra de Trabajo, 1949-1956, llevó a cabo importantes programas de construcción de viviendas, y carreteras y apoyó vigorosamente la política de inmigración judía irrestricta a Israel. Nombrada ministra de Relaciones Exteriores en 1956, cambió su nombre a Golda Meir. Promovió la política israelí de asistencia a los nuevos estados africanos destinada a mejorar el apoyo diplomático entre naciones no comprometidas. Poco después de retirarse del Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 1966, se convirtió en secretaria general del partido MAPAI, y primer ministro apoyada por Levi Eshkol en conflictos intrapartidistas. Después de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días, junio de 1967, contra Egipto, Jordania y Siria, ayudó a fusionar MAPAI con dos partidos disidentes en el Partido Laborista de Israel. Tras la muerte de Eshkol el 26 de febrero de 1969, Meir, el candidato de compromiso, se convirtió en primer ministro. Mantuvo el gobierno de coalición que había surgido en junio de 1967. Meir presionó por un acuerdo de paz en el Medio Oriente por medios diplomáticos. Viajó mucho, sus reuniones incluyeron las de Nicoláe C. Ausescu en Rumanía, 1972, y el Papa Pablo VI en el Vaticano, 1973. También en 1973, el gobierno de Meir fue anfitrión de Willy Brandt, canciller de Alemania Occidental. Sus esfuerzos por forjar una paz con los estados árabes se detuvieron con el estallido en octubre de 1973 del Cuarto Guerra Árabe-Israelí, llamada Guerra de Yom Kippur. La falta de preparación de Israel para la guerra asombró a la nación, y Meir formó un nuevo gobierno de coalición solo con grandes dificultades en marzo de 1974, y renunció a su puesto como primera ministra el 10 de abril. Permaneció en el poder como jefa de un gobierno provisional hasta que se creó uno nuevo. Se formó en junio. Aunque se jubiló a partir de entonces, siguió siendo una figura política importante. Tras su muerte, se reveló que había tenido leucemia durante 12 años. Su autobiografía, My Life, se publicó en 1975. Gracias por ver el video.